Hola amigos de Bucons, el día de hoy les vamos a dar a conocer que la última sesión del juicio oral contra el exmandatario Alejandro Toledo podría traer la siguiente semana un pago de una indemnización al Estado peruano y 20 años de cáncer para el exmandatario. Señor Mayman, ahora lo sé en retrospecto, Esta es una de las frases que marcó la última audiencia de la etapa final del juicio oral en contra del expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur, tramo 3 y 4. Fue el fiscal José Domingo Pérez quien inició con los cuestionamientos. Toledo Manrique negó haberse reunido en privado en Palacio de Gobierno con funcionarios de Odebrecht y otros empresarios peruanos de la construcción pese a los registros de ingresos mostrados por la Fiscalía. Te pregunto, ¿por qué se reúne con el representante de la empresa Odebrecht? Con todo respeto, señor fiscal, usted está haciendo una pregunta tramposa. Pregúnteme si me he reunido, no por qué y qué hemos tratado. Nunca me he reunido con ellos. Nunca. Ya, luego se respondieron. Durante la audiencia, admitió que Joseph Mayman lo ayudó a terminar de pagar su casa de la urbanización Camacho en el distrito de La Molina. Después me enteré que había autorizado pagar las dos últimas letras de mi casa directamente al banco. Que el señor Mayman le prestó ese dinero y hoy día el señor Toledo ha reconocido que incluso el señor Mayman le dio un financiamiento a la Universidad de Stanford para sus obras. O sea, era una relación cercana. En otras consultas, Toledo Manrique dijo que no mantenía una relación con el empresario Sergio Bravo Orellana, a quien describió como un colega de la Universidad de San. En tanto, el fundador de Perú Posible solicitó publicar el acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht. A sus 78 años, Toledo enfrenta cargos por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos y habría recibido 30 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. Por ello, el Ministerio Público solicitó 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Bueno, esperemos que una vez concluidos los alegatos de clausura entre lunes y martes, ya la siguiente semana podría estar comunicando los señores jueces su decisión. Tras el cierre de la actuación probatoria, las partes involucradas presentarán sus alegatos finales este lunes 14 y martes 15 de octubre, desde las 8 de la mañana. Desde que este proceso inició el 16 de octubre de 2023, es la primera vez que se le ve a Alejandro Toledo fuera de la virtualidad, en una sala penal exclusiva para procesar a exmandatarios instalada en la Dinoes. Bueno amigos, ¿en qué quedará este caso? ¿Lo condenarán a Alejandro Toledo? Vamos a estar expectantes y no olvides de suscribirte a nuestro canal y con nosotros será. Hasta la próxima. Tupananchis cama.